Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Debbie y yo soy bailarina, coreógrafa y maestra de danzas y en este canal reaccionamos a todo lo que es K-Pop en este caso voy a estar reaccionando a una presentación de Obsession que no he visto y que dije, bueno, nada, voy a reaccionar a esto porque estoy un poquito enferma así que no he podido sentarme a reaccionar a un montón de videos que quería porque no podía ni hablar, ahora estoy un poquito mejor, ya estoy mejor así que estoy reaccionando a algunas pequeñas presentaciones y en este caso es una nueva presentación de Obsession que no había visto así que espero que les guste esta reacción vamos a comenzar ahora mismo así no se hacen demasiado largas pero bueno, esperemos que no me la bloqueen también así podemos disfrutarlas todo eso, ¿cómo lo hicieron? oh yo a Chen no lo reconozco me lo ponen acá y no lo reconozco ahora me lo ponen de perfil y yo te lo reconozco pero con los ojos cerrados, no sé por qué pero es que tiene un perfil tan bonito tan bonito que tiene ese perfil divino, hermoso, precioso, maravilloso pero miren miren ese perfil miren ese perfil ese perfil y yo ya sé que es el su todo, todo, todo no, no, miren ahí quiero ir como un poquito para atrás miren lo que es eso miren esas pestañas que asoman ahí esa naricita no, no es demasiado es muy fuerte es muy fuerte, es muy fuerte oh espere, espere porque están todos, están todos hermosos miren acá y con el pelo mojado así todo verde todo, miren también tiene como un traje nuevo, ¿no? como parecido al que tenía pero no es el mismo no es el mismo tiene como otra forma acá miren el también de otro traje distinto tiene como traje distinto ¿ven? como te tiene rojo y no sé, pero son distintos son distintos pero estos son los malos son los malos tienen un ojo azul y otro negro son malos son los malos o es la mitad ah, puede ser que ya entendí uy, ¿por qué hablé tan fuerte? casi me quedo sordo es la mitad, ¿no? la mitad y la mitad puede ser ay, no, mi amor no, vos sos estás enterita vos estás enterita ah, no sos por Dios mi Dios Dios no, no, no creo que creo, no estoy segura pero creo que tiene los dos ojos ahora de colores no me lo enfoque en este hombre con los dos ojos de colores a mí me da no, mira lo que sos sos una cosa maravillosa ay, 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 ay no, no, no vete eres del pecado eres del pecado ay, tiene como acá borda de no, no, no no, no sé si voy a resistir fue una mala idea fue una muy mala idea reaccionar a esto sos hermoso sos una cosa Dios mío ay, ay que Dios me acompañe que Dios me acompañe miren lo que son oh, no miren miren, miren miren a Suho Suho en su mejor momento para mí Suho malo es mejor miren a Bequion Bequion también con ojos con ojos ay, miren tiene la lunita la lunita otra vez Bequion con sus ojos ahí turquesa esa cadenita ahí yo me enredaría la cadena esa la mamá no, no 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 ay, no no puede ser que se sea yo no sé a ver que lindo que está Bequion es Skye es Skye acá él es Sehome pensé que en un momento que era Chen pero no Skye no, no no miren oh, perdón porque esto porque lo estoy parando tanto vieron la cara de loco que tenía Suho ahí miren miren como sale ahí está todo convertido me encanta Suho el que te come está muy bien a mí no me puede comer porque yo ya ya no puedo ya no puedo mi corazón ya ha sido entregado a otra persona pero pero Suho ojo cuidado con Suho que me gusta me gusta sujo malo ah no los revolve a los otros me gustó me gustó me gustó me gustó le gustaba que lo golpeara me encanta sujo sujo está pero sujo está como lo trajo al mundo dios perfecto sujo dijo este es mi momento para mostrar como Chen no se le ocurre tener uno ese momento no no ahí está Chen 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 les voy a poder ver bien los trajes claro este es otro traje este es otro traje ya me parecía es otro traje como con negro y algunos tienen rojo y lila parece ay mi Chen tiene lila yo que amo el lila y si y si mi Chen tiene que tener lila porque 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 si porque si a mi me gusta el lila y tiene que tener lila no acá igual está hermoso acá con este pantalón de cuero y toda la cuestión no bueno sujo 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 para que le pusieron lo que le pusieron ya directamente sujo sujo acá los abdominis de Kai y acá está sujo pero para que le pusieron esa chaqueta era innecesaria y a este pobre claro y a Chen me lo tienen todo vestido allá pero sáquenle un poco de ropa yo sé que no le van a sacar ropa han cambiado han cambiado la coreografía también los lugares puede ser o yo o yo estoy mal puede ser que estoy mal no 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 voy a resistir si querés lo paré pero no lo quería parar este no sé si voy a resistir una cámara en primer plano de Chen no sé si voy a poder pero voy a intentar ay no 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 se los pido por favor yo digo esto y después lo retrocedo para volverlo a ver no es una locura esa porque tiene como una pestaña blanca no sé si ustedes se han dado cuenta de eso o sí ah bueno está acá en su madresina de la vida no es que está muy linda sejón también está re lindo queda muy bien el rojo sejón bien queda súper lindo el rojo pero el rojo y el pelo negro me gusta mucho como le queda sejón le da ese toque que a mí particularmente me gusta ah eso caí distráeme con tu abdomen por favor bien no bueno yo estaba viendo un vídeo pero era bueno era un afán pero ahora no es un afán pero qué le pasó a dónde pero qué necesidad no está bien que los chicos está bien que los chicos estén ahí mostrando pero hacerle un primer plano ahí parece un botón le está mostrando los anillos menos mal que este está cubierto está cubierto gracias a Dios me gusta como le queda el cosito a Bekion acá le queda esa cosa le queda maravillosa me gusta me gusta como a él le queda súper bonito tiene los ojos pintados bien negro me gusta y ese pelo platinado platinado no sé si tiene pequeñas variaciones esta coreo o algo no 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 te resisto estás demasiado 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 por favor enfocarme en la otra el camarógrafo está como medio loco está ahí como que me enfoca cualquier cosa anda medio lento camarógrafo aparte los sexos x-sexo y está ahí como medio medio trastornado está bueno está bueno no pues bueno que era necesario que te mordieras el labio de esa forma bueno está muy bien se me vende como como se me tiene que vender cualquier hombre está perfecto maravilloso pero un poco fuerte dame tiempo dame tiempo miren este este hermoso tercer no sigamos 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 pues me arrepiento digo yo no puedo haber dicho eso miren la cintura la cintura de de suco no suco suco el suco está es una cosa maravillosa con ese lila con ese lila está muy bien suco muy bien suco no tengo vida por chen porque me la van a enfocar y chen que no me la enfoquen ahí porque es complicado es peligros este pero pero que le pasa a este señor señor camarógrafo un camarógrafo tiene que ser yo no soy la camarógrafo pero tiene un afán que es que onda una sanzang se les metió ahí porque cada vez que no bueno bueno es un montón acá está un poco un poco pero miren esa cintura hay un pozo hermoso que no te vayan a enfocar ahí por favor aléjate del camarógrafo que está ahí está el camarógrafo está prendido no 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 pero es que suco suco es una cosa con esos pelos así todos todos hechos cuernitos no no me gusta este suco es el mejor suco pero es el mejor suco pero hay un suco esta parte me gusta mucho me gusta mucho me gusta me gusta me gusta esta parte quiero verlo más malo que no está acá en el medio porque no sé que me lo va a enfocar pero pero camarógrafo por amor el tío ¿qué le pasa? menos mal se acordó ah no se está viniendo para adelante tengo miedo ya no mantener tus manos quietas porque el camarógrafo está yo iba a decir algo iba a decir algo el suco que quitamos el suco está muy bien el camarógrafo se le está perdiendo la cámara no sé no sé bien 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 esa mano arriba me gusta me gusta cómo le queda esto aunque yo se agarraría se lo abriría pero bueno no sé ven que tiene la pestañita blanca tiene la pestañita blanca es una cosa hermosa aléjate el camarógrafo me gusta cuando es eso ten 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 cuando es eso eh beque eso me pasa que me acuerdo los nombres pero es como que no me sale es como beque sí beque me llega y me acuerdo o sea eso pasito de mato mato a la hormiga mato mato a la hormiga qué bonito que se fue no puedo ser una cosa hermosa no no bueno sujo tranquilízate un poco sujo te lo pido por el amor de dios pueden sujo y el otro y invitándome que es lo que está diciendo es una cosa maravillosa y todo el otro es como que ese grito que pega así como como que te hace así con colaborante y yo estoy que no 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 muchachos en este camarero yo no sé los consejos yo no sé quién es el camarero en este momento pero me gusta está diciendo porque él hace como un gruñido y con que vos y la otra sí muy fuerte estoy enferma muy bien chen, no, bueno, le vi respirar con la costilla chen chen, alíjate del camarógrafo, tengo miedo por sus partes privadas menos mal que chen mantiene la mano arriba, entonces el camarógrafo tiene que enfocar la mano le dijeron enfocar la mano y bueno, chen necesita salvar, tomas impulsos, tomas impulsos, miren lo que es eso, osea donde le enchufo la cámara una cosa hermosa que eso es digamos la paz bueno, bueno, cae, pero, 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 cae, pero, cae, pero, cae, pero, cae, pero, cae, es necesario, claro, cae, si, cae, lo miras chico, no puede tiene cae, ahí, el ombligo es difícil, yo lo entiendo este que le hace ojito ahí, que le hace ye, ye, ye este ahí, que le guiña el ojo, que no sé qué le hace claro, claro, chas, no, no tampoco es de madera osea, ahora me lo doy, ahora lo comprendo este que le hace y goto muy fuerte, muy fuerte y re está bien, está muy bien no no bueno también nada lo que sos es una cosa maravillosa linda preciosa mirar esas Pestaña, no, con la que te quedan los ojos celestes Es una cosa No, 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 no Esa naricita, no, no, no Tiene ahí como un chicle ¿No? Encima los comisuros, los labios Así como manchados, no, no, no Yo Yo estaba bien, yo estaba bien Todo iba bien, todo había terminado En perfecto estado y no Tienen que mostrar acá Chen con luz Chen con luz Eso es hermoso, eso es una cosa Divina, preciosa, screenshot Esta tiene que ser la La foto de pantalla Tiene que ser esta, no hay, no admito Otra foto más que esta No, 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 no Terminamos esta video de reacción Yo me sentí un poco mal Y ahora me siento un poco No sé si me siento mejor o peor Pero siento que me están mirando Chen Chen, tranquilizame un poquito la mirada Te lo pido Vete, vete Ahora me respira nada más Me respira casi Este también está lindo La reacción de Chen Yo lo amo demasiado Acabo de morir Bueno, me voy a ir Espero que les haya gustado esta reacción Disculpen, disculpen, me perdonen Sobre todo las fanáticas de Chencito Porque bueno, se van a sentir mal Pues me dicen Ojo, ese hombre es mío Sí, sí Disculpen, disculpen Sepan disculpad Nos estamos viendo en la próxima reacción Suscríbanse al canal Tengan un me gusta Y nos vemos en la próxima Adiós Gracias 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 Gracias